Lo que como oposición criticaron de gobiernos panistas y priistas, la administración morenista de Marina del Pilar Ávila lo hizo en su primer informe de gobierno en Baja California, gasto excesivo de recursos y acarreados. ¿Cuál es la diferencia con los de antes? Pues que las personas aquí están convencidas, puedes platicar con ellos. Filas kilométricas de camiones con personas de colonias populares llegaron al centro de convenciones de Rosarito para presenciar el informe de la gobernadora a cambio de apoyos prometidos. ¿Qué les prometieron? ¿Despensas y apoyos? ¿A los que vinieran despensas y apoyos? Sí. ¿Cuántas o qué? No sé la verdad, pero también creo que hay para los niños, por eso nos dijeron. Pues una despensa, una cobijita. Me dijeron que viniera porque pues que iban a dar comida, cosas para los niños y cosas para Navidad. ¿Qué beneficios les prometieron para venir también? Pues despensas, pavimentación de las calles. También asistieron representantes de sectores empresariales y sociales de la comunidad baja californiana, así como de los distintos órdenes de gobierno. La mayoría coincidieron en que fue un año de mayor apertura después de la administración de Jaime Bonilla. Mucho más apertura que la administración anterior, se lo veo muy positivo, tenemos un muy buen acercamiento y comunicación con muchos de los secretarios de las diferentes dependencias. Entre los aciertos de este primer año del gobierno de Marina del Pilar se destacó la promesa del pago de los adeudos a los maestros, los desayunos escolares y el plan de obras de infraestructura en el estado llamado Respira. Un año de impulsar el desarrollo de Baja California y la generación de riqueza de nuestro estado, que nos permita sacar el máximo potencial. Previo a este evento, el fin de semana en Mexicali se realizó otro similar y la gobernadora entregó el informe por escrito al Congreso Estatal. En Rosarito, todavía durante su discurso, varias personas se retiraron del inmueble. Informó José Ibarra, siempre en la noticia.